Por ahora no me preocupa. Nudeless Aquatic Mine. Este es uno de los minerales favoritos de Knuckles. La gente normalmente lo odia, a muerte este nivel. Bueno. Así que para empezar me están regalando ya una. Solo tengo que encontrarla. Está por aquí. ¿Dónde coño estás? Ah, estará arriba. Míralo, aquí mismo. Ahora. Ah, no, sí. Lo tenía que hacer. ¡Ey! Me he caído como un imbécil. Oye, cámara. Esto. Bajar el agua hasta abajo del todo. Lo mejor siempre hay que hacer. Lo puedes buscar con toda libertad. Ahora, lo segundo era... Sí, en este nivel me parece ya. Bajarme aquí. Y conseguir el... El respirador. El tanque de oxígeno. El tanque de oxígeno. Porque sin el tanque de oxígeno... Te cagas. En el último nivel. La primera vez que me lo pasé el juego en Dreamcast. No tenía el tanque de oxígeno. Madre de Dios. Las veces que morí como un imbécil en esa parte. En el último nivel de todos. En la parte de Knuckles. No podías. Es que... Faltaba el aire por todos lados. Salta, hombre. Ya está. Ahora sí. Ahora con esto puedo estar bajo el agua todo el tiempo que quiera. Y para último nivel es que es obligatorio. No es obligatorio, pero... Pero es que si no es súper jodido. Yo las pasé... Me las vi negro, si es que no. No veo nada. Gracias cámara. Vale. Y ahora... Bueno, ahora a ver. Fue el tiempo perdido. A ver dónde coño puede estar esto. No. Qué suerte está abajo. Si por cierto. Tú también. Ah. Ya verás cómo va a estar abajo. No. No está abajo. ¿Dónde está? No. Abajo no está por donde se pone verde. Entonces tiene que estar por aquí. Míralo. Entre medias de las tres estas. ¿No? Ay no. Si estaba en el camino. Vale. Ahora. Vamos a ver dónde está. Dios macho. La cámara está fina hoy. Esto para mí. Otra cosa es que se critica mucho a los Sonic en 3D la cámara. Que la cámara de verdad que sí que es mala. Pero... Bueno, las fases de correr que son las que le importan a la gente no están tan malas. A ver si está por ahí arriba. No. Por aquí no está. Está por abajo o está por arriba. No se pone en amarillo. A ver en el piso intermedio. Vale. Está por aquí. Y para que esté por aquí me tengo que meter por aquí. Voy a meter por aquí. Joder, coño. DIOS QUE BIEN SIGO UN RASTRO YO. Ay, cómo he llegado abajo. a ver, vamos a ir bien vamos a llevarnos bien a ver, esto luego me llevaba para abajo por aquí, entonces por aquí no puede estar ah, vale, ya sé dónde está vale, ya sé dónde está, donde el agua y los fantasmas tengo que subir arriba por aquí siempre hay algo por aquí bueno, pues nada, está volando se va a subir cheche ahí está 4 minutos 57, qué mal, qué mal bueno, también se me ha ido un par de minutos largo en conseguir el accesorio he hecho un problema, voy a mirar al momento a ver si cuántas monedas tengo no puedo mirar cuántos anillos tengo voy a montar la tienda a ver qué me venden a ver si me puedo comprar ya un huevo extra oh, sí, el huevo blanco eh, tú, cuánto cuestas 400 voy a comprar una fruta chao también que están chetas para subirle todas las habilidades a alguno se lo voy a subir al al héroe que tengo haciendo espérate, hay que dejar que sabrás tú mientras ahí va bueno, sí, tú mientras come come que esto te sube todas las habilidades ahí está, los otros, toma tú, más pingüinos de mierda así está, una auténtica belleza ¿qué coño? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿cabra conejo? ¿cabra conejo? el blanco el blanco el blanco toma y toma más no te voy a dejar hasta que no te las comas todas no sé si no me conoces todavía tú pero bueno yo al Tails Chao que me dieron en la primera vez en la GameCube cuando en el Thunderstar Online le metí unas cebadas que el hijo puta me odiaba por dentro o sea sí me quería pero me tenía resquemor porque le hacía tragarse 5 frutas seguidas de una sentada que son, mirados son más grandes que el propio Chao no cabe por ninguna parte pero le hacía como ese 5 por mis huevos que le hacía como ese 5 madre mía tenía que conseguir los últimos emblemas y las últimas carreras y combates son jodidos son bastante jodidos le metí unas cebadas macho Tails Chao no sé si tenía todo a rango A o a rango B no, sí a rango A Tails Chao no crecía nunca y no moría nunca tampoco y tenía todo a rango A entonces le metía le metía todo muy bien bien hecho y ahora hasta luego Pringados Tal vez está en el espacio exterior No, no es lógico pensar eso Después de ver el láser gigante que ha tirado Desde el espacio exterior O sea, es una colonia espacial Seguramente esté allí ¿Sale de las alcantarillas? Vamos a ver, había una mina con fantasmas En las alcantarillas de Nueva York O de donde sea esto La verdad es que me lo creo Yo me lo creo, pero Es un poco extraño también A ver, a jugar esto lo voy a dejar por hoy Ya, a ver Esto es lo que digo La carretera son lo más Primero que de repente ya estamos en el océano Bueno, lo segundo es que se maneja como el culo Porque esto sí que Sí que se maneja fatal Que de repente los derrapes Ahora no puedo dejar de derrapar Mira las carreteras Si están encima del agua Las carreteras lo primero O sea, no hay ningún obstáculo que esquivar Pues coño, haz las rectas Pues no Ponen súper retorcidas Hay coches por aquí Haciendelas Mira, en giro En giros así Que no valen para nada Un salto Y el coche tranquilamente lo hace Y lo ve lo más normal del mundo O sea, los taxistas se pueden tener un buen seguro Porque Se juegan la vida Y más cuando estoy yo por aquí Que mira Cuando le toque un poco A volar el coche Buah Yo creo que los últimos embalajes que tardan en sacarme Casi los últimos Fueron estos Los de estos mapas Los de Hazte la carrera Sin darle a ningún coche Y sin tocar las paredes Y un No puedo Y ponían más coches Para joder Me costaron bastante Los tengo que repetir un montonaco de veces Madre de Dios Uh, de roca Oh, oh Y de repente Un solo carril Aquí no me acabo de dar cuenta Han aprovechado el puente Para cambiar la textura de fondo De repente está en la ciudad Como que estoy llegando ya a la ciudad Y ya no hay nubes Pero mira Una línea recta gigante Así es como tiene que haber sido toda la partida Para que ya me dieras tú Que tienen que esquivar Oh, dan guau No me quejo I want to fly high So I can reach the highest of all the heavens Somebody will be I can reach the highest of all the heavens Waiting for